Hola chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y lo que haremos será trollear Ah, bueno, trollear, trollear En Atraco, con Nani, y me pongo el gadget Y como que voy a la otra parte, ¿sabes? Pues vamos a hacer eso, trollear Va, venga Vale, chico Bueno, pues vale, venga, vamos a... Oh, un Surge, Tole Surge Tole Surge Me gusta ahora mucho Nani Porque hace así Y se disparce Eh, ¿qué crees que no te he visto? Tío, ¿qué? Está ahí, ¿no? What the fuck ¿Qué? Venga, a la caca A la caca No sé que esté ahí, tío ¿Qué dices? Vale, vale, voy a trollear ya Uy, 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 esta, esta aquí, no, eh Esta... No me gusta Bueno, da igual Allá voy, allá voy ¿Qué pasa, tío? Ahora hay que recargar Vale, 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 vale Ya saben, ¿no? Ya saben, ¿no? ¡Oh, Dios! Hola, chicos Funcionó, funcionó Además, lo tengo a nivel 8 ahí ya estamos ahora mismo vamos vamos claro que sí ¿Qué pasa? Vale, vale, me voy a meter por aquí Sin que nadie me vea ¿Qué pasa, amigo, tío? Gail ahora me gusta mucho ¿Qué pasa? ¿Aquí me quedo yo, eh? Ya me voy, ya me voy, ya me voy Bueno, vamos a ver Lo voy a poner aquí Hola de nuevo Uy, a qué poco se ha quedado Ah, qué bien a nadie en la partida Qué buena esa, chicos Va, vengame al ajo del tirón Del tirón, ¿eh? Del tirón Va, va, la troleada Se va a venir, ¿eh? ¿Cómo revienta, eh? Va, va, voy, voy, voy No ¿Qué hace? Me ha reventado, tío Hola Me ha llevado, tío Me ha llevado a él ¿Qué dices? Ala Bueno, pues a darle a la... Toma ya Doble, doble, doble No, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Una que él por ahí Una que él por allá Qué penoso, tío No, tío Es que la Vivi Se lo va a matar ¿Eh? ¿Mamá? ¿Mamá? Tiene de partida Oh, no, que no ha aceptado Es que esa carita Es el mismo de antes ¿Te imaginas? Es el mismo Aquí hay alguien ahí, ¿no? Vale, vale Ya lo puedo hacer Hola, ¿qué pasa? Hola De una De una, chaval Toma ya ¿Qué pasa? Ay Claro que sí No pasa nada, chicos No pasa nada, chicos ¿Qué huequitón de Shensei? De Shensei ¿Por qué tantas nanís aquí, tío? Toma ya Le voy a matar la caja, sí Que le den Buenísima esa Buenísima Ve a troleos Ve a troleos ¿Qué huequitón de Shensei? Aquí hay alguien, ¿no? Aquí, tío Tiene que haber alguien O si no está ahí Ay, ¿por qué voy hacia abajo, tío? Es que pensaba que sería más lista Ahí Venga ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo me gusta este h, tío? Es que me encanta I'm so happy I'm so happy You okay? No, not okay No, I'm not okay I'm not okay Hola Uy, 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 uy Ey, ey, ey Ey, tú Tío, ¿qué? Mejor es que el autoataque ¿Lo ves? ¿Qué pasa? What the f... Va, va No voy a usar el gadget ahora Venga Es que, tío, lo he reviendo Vale No, 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 no Este empate Este empate Empate, empate He sido tonto, tío ¿Por qué he hecho eso? Vamos He sido este la... Va la última Para hacerme la misión Y ya Los trolleos se acaban hoy Ahora Eh Buena esa Tío, ¿yo qué hago, tío? What the fuck What the fuck How did Uy Bien, bien, bien Oh, ¿cómo he hecho eso? No sé por qué Pero nuestra caja está reventada Todo depende de mí Todo depende de mí Todo depende del Sprout Un Sprout Una más ¿Qué dices? No puede ser No puede ser No 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 puede ser, tío No puede ser No puede ser, tío No puede ser Y hacerme la misión Y hacerme la misión Que hacerme la misión Sea como sea Pero no Es que, tío, autoataque y ya está, ¿sabes? Aquí va muy bien ¿Qué pasa? No, 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 pero no te expares en la caja ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí va, tío ¡Uy, uy! ¡Oh, oh, buenísima! ¡Qué buena esa! ¡No, tío! ¿Qué? Todos se han quedado muy pocos Sí, perdemos ahora, mira, me la suda ¡Me cago en todo! ¿Qué decís? ¿Has visto eso? ¿Lo has visto, no? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Este pago, ok Cuando lo maten me voy a poner Venga, hombre Venga, señora Que seguro que eres una señora ¡Uy, uy! Te voy a matar Uy, se ha enfadado Uy, que se ha enfadado ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Hemos ganado, chicos ¿Qué hace, tío? ¿Está contento? ¿Está contento de haber perdido? Venga, te voy a matar Venga, toma Por tanto Es que me doy unos castañazos, tío ¡Viene en rango 10! ¡Oh, más 100! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Pero qué pasa? Vale, vale ¡Dios! Vale, se viene vídeo ¡Oh, bien! Se viene vídeo de abriendo todo esto, ¿eh? Chicos, se viene vídeo Se viene vídeo De abriendo todas estas recompensas Bueno Pues espero que les haya gustado de hacer otro vídeo